El hospital de trauma atendió a 916 personas desde el viernes hasta ayer martes. Se produjeron 7 fallecimientos en este lapso de 5 días y al menos el 14% de las atenciones realizadas corresponde a accidentes que involucraron motocicletas. El número de accidentes de tránsito fue 195, accidentes de moto 130, entre ellos 6 niños. El número de personas que consultaron por agresiones, 61 personas, 5 niños de ellos, 1 fallecido. El número de agresiones intrafamiliar, 14. El número de fallecidos, de 7, son una persona de edad de 86 años que cayó, se cayó. Una persona, un niño de 6 años que tuvo un disparo accidental, el caso de Tablada que todos conocen. Una señora de 101 años que también se cayó. Una señora de 87 años que murió por causas clínicas. Un niño de 3 años que se ahogó en una pileta. Un niño de 5 años que tuvo agresión por, o sea, son dos accidentes, dos muertos niños por arma de fuego. Y una señora de 67 años que tuvo un accidente de tránsito. Un niño de 8 años que tenía un adulto. Gracias.